Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices de reparto y complementarias que participó activamente en la época de oro del cine mexicano y décadas venideras. Sin duda el público la recuerda compartiendo créditos con don Fernando Soler en la mítica película Una familia de tantas. Como muchos españoles de la época saldrían huyendo de su país, esto por la sanguinaria guerra civil española la cual dejaría a su paso desolación y muerte. En algún momento de su carrera se sabe que daría clases de actuación en las nacientes academias de C. Kizano, y Andrés Soler. Incluso se afirma que le enseñaría el arte de la actuación a la primera actriz Silvia Derbez. En lo que respecta al teatro tendría una trayectoria más que exitosa, pues su capacidad le valió para interpretar papeles protagónicos. En algún momento toma la desatinada decisión de participar en cuestiones sindicales, situación que más adelante le generarían un daño económico irreparable, pues perdería casi toda su fortuna. Se sabe que fue entrañable amiga del primer actor Arturo de Cordo. Incluso se sabe que ella le aconsejaría que no se involucrara sentimentalmente con Marga López, pues era una mujer que tenía problemas existenciales severos. Lamentablemente perdería la vida de manera terrible al darse cuenta que su pareja sentimental vestía de mujer, pero también se encontraba besando a un hombre. Los detalles en este espacio los relataremos. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Eugenia Galindo Eugenia Galindo nace en Madrid, España un 17 de octubre de 1897. Perteneció a una familia acomodada la cual le dio una educación de muy buena calidad. Incluso se sabe que el arte de la actuación lo aprendería en París, Francia. Fue de las primeras actrices en considerarse versátil, ya que cualquier papel que le conferían lo hacía de manera excelsa. Como mencionamos, la guerra civil española lo obliga a migrar al continente americano, donde llegaría a Cuba, trabajando en importantes obras de teatro. A finales de la década de los 30s arribaría a México, donde de manera inmediata incursiona en la pantalla grande. Se sabe que no le darían papeles protagónicos porque la consideraron una actriz madura la cual solo podría interpretar papeles de mamá o de una persona perteneciente a la tercera edad. Su personalidad y capacidad le valieron para convertirse en una importante profesora de arte dramático. Se sabe que en parte fue gracias a ella a que algunas importantes actrices de la época de oro se convertirían en estrellas, ya que ésta las enseñaría de manera práctica este complejo arte. La prensa de aquellos entonces aseveró que tuvo un fuerte conflicto con la primera actriz Prudencia Grifel, ya que en algún momento se afirmó que le robó una cantidad de dinero considerable, ya que ambas tomarían la decisión de formar una pequeña compañía de teatro, la cual fracasaría. Tuvo en su haber más de 20 películas entre las que destacan Nosotros las taquígrafas 1950, el mártir del Calvario 1952, los Fernández de Peralvillo 1954, entre otras. Se sabe que también trabajaría en Argentina, Cuba y Colombia. En algún momento estaría nominada a los premios Ariel precisamente por la película Una familia de tantas. Sin embargo, algunos afirman que le robaron de manera descarada el premio. En la parte privada y personal, se sabe que era una mujer que criticaba, sobremanera, a las personas con una orientación sexual distinta. Incluso se volvería un importante miembro de la Liga de las Buenas Costumbres, donde se encargaría en parte de perseguir a aquellas actrices que se atrevieron en aquellos entonces a realizar desnudos artísticos. También se comentó que era una destacada participante en importantes organizaciones religiosas. Esta personalidad le permitió tener una vida conservadora y tradicional. Investigaciones periodísticas serias afirmaron que su pareja sentimental fue un actor de origen francés, el cual dejaría la carrera para dedicarse única y exclusivamente a la florería, donde se convierte en un importante empresario. Incluso se afirma que realizaría arreglos florales a altas esferas sociales. A principios de 1968, esta gran actriz comenzó a tener problemas cardíacos. Sin embargo, se atendería con buenos especialistas, los cuales le recomendaron llevar una vida tranquila y sin sobresaltos, por lo que toma la decisión de retirarse parcialmente del mundo de la farándula. Esta condición le obligaría a estar en su casa, pero sobre todo a apoyar a su marido, esto en su próspero negocio. Investigaciones periodísticas serias afirmaron que una cita médica le fue cancelada, por lo que regresaría a su casa media hora después de que se habría retirado. Lamentablemente, el personal doméstico afirmó que la señora Eugenia se desmayaría, pues encontró a su esposo vestido de mujer y besando a uno de sus trabajadores de más confianza. Se sabe que este impacto tan fuerte la llevaría de manera inmediata a ingresar al hospital a terapia intensiva. Sin embargo, no logra salvar su vida, pues su corazón no aguantó tal impacto. Oficialmente se sabe que esto sucedió un 15 de noviembre de 1968. Muchas gracias y hasta la próxima. Solo sale de su casa 28 veces al mes, y luego... ¡Ay! ¡Qué terribles agruras! ¿Ahora quién me las quita? ¿Te las quita? ¡Burbujita! De la sal de uvas picot. ¡Jeje! ¡De agruras! ¡Ya me alivié! ¡Jejeje! ¿Verdad que sí? ¡Alintante burbujita entre la acción! ¡Burbujita de la sal de uvas picot!